Con fototerapia de mesa lograrás implementar en tus tratamientos trabajos tanto en rostro, cuello como escote. Ahora te enseñamos cómo utilizarlo. Viene en tres partes, las cuales debemos armar de la siguiente manera. De los extremos de cada parte van a haber cables los cuales embonan fácilmente para luego armarlo. Una vez ingresados los cables en el orificio, para que no se doblen al hacer las uniones, embonamos las uniones. Hacemos lo mismo del otro lado y ahora sí nuestra aparatología quedará en forma de una campana o arco. En la parte de arriba podemos ubicar cuatro colores, rojo, verde, azul y amarillo. El manejo del tiempo, el botón de encendido y el botón de ventilación para que el calor de las luces no acalore a nuestra clienta. Nuestra aparatología viene con su propio adaptador, el cual vamos a utilizar siempre y cuando querramos iniciar tratamientos con la fototerapia de mesa. Este cable lo conectamos en la parte trasera de la fototerapia. Recuerden también que contamos con gafas, las cuales van a proteger la vista de mi cliente del exceso o la exposición a la luz. Una vez conectado el cable a la corriente, encendemos el equipo. Presionamos el botón de encendido, power. Y enseguida en la pantalla aparecerá el tiempo. El tiempo máximo de exposición a la luz LED puede ser de 20 minutos. Pueden variar 10, 15, todo va a depender del tiempo u horario de mi cliente o también la molestia que sienta al estar mucho tiempo bajo la luz. Si deseamos subir el tiempo, podemos hacerlo desde aquí o con la flecha hacia abajo para minimizar el tiempo. 15, 10 y hasta 5 minutos. Lo más recomendable siempre será usarlo en 20 minutos, ya que es el tiempo adecuado para que la piel absorba los beneficios de la luz indicada en el momento de tratamiento. Vamos a encender el ventilador para que así mi clienta no se sofoque o sienta demasiado calor cuando esté debajo de la luz. Encendemos la primera luz, que es la luz roja, la cual va a ayudarme para tratamientos de envejecimiento cutáneo, ya que acelera la producción de colágeno en la piel. Y si aplicamos un principio activo, ésta logrará intensificar sus resultados. Entonces, la luz roja la usaremos para tratamientos en pieles maduras o pieles que necesiten producción inmediata de colágeno. La luz verde, por otro lado, nos va a ayudar a atenuar pigmentaciones, hiperpigmentaciones, melasmas o manchas. Ayuda a unificar el tono de la piel al mismo tiempo que permite inhibir la tirosinasa para que no siga pigmentando. Es un excelente complemento para los tratamientos en despigmentación cutánea. Luego, presionamos luz azul. La luz azul es para pieles acnéicas, mixtas, grasas o seborreicas. Va a ayudarme a equilibrar la glándula sebácea al mismo tiempo que después de una limpieza, logra bajar la inflamación y actúa también como bactericida. Mata la bacteria del acné. La luz amarilla va a ayudarme a desinflamar. Es ideal para pieles sensibles, pieles que han sufrido algún tipo de fotodaño o incluso quemaduras por sol, ácidos o aparatología. Si volvemos a presionar el botón amarillo, vamos a poder acceder a los otros tres colores que nos vienen adicionales en la aparatología. Como lo es el violeta. El violeta va a ayudar a mejorar la cicatrización a nivel facial y corporal. Podemos utilizarlo después de un dermapen o en zonas en donde tengamos estrías o cicatrices que hayan sido trabajadas para su mejora. Volvemos a presionar el botón que dice yellow, amarillo, y va a salir el color blanco, el cual va a ayudarme a unificar el tono en la piel. Podemos utilizarlo con cualquier tipo de gel. Recuerden que cualquier luz amerita que en la piel se encuentre gel sea de vitamina K, gel de vitamina B, gel de colágeno. Y van a ir variando de acuerdo a el tipo de piel que estemos trabajando en el momento. Recuerden que la aparatología, como toda máquina en la estética, tiene contraindicaciones. No podemos utilizarla en personas que tengan cáncer, principios de cáncer o sospecha de cáncer. No se puede realizar en mujeres embarazadas o en estado de lactancia. Tampoco en personas que tengan algún tipo de trombosis o estén tomando medicamentos para el acné o también medicamentos anticoagulantes. Ya que su composición podría lograr que la piel se pigmente aún más por problemas internos con el medicamento. No lo podemos realizar en personas que tengan cirugías recientes con heridas abiertas. Ya que es mejor esperar a que la herida cierre para poder mejorar la cicatrización en cuanto a estética. Antes de utilizar la fototerapia de mesa, la piel debe estar cubierta por una capa de gel. Gel que va a quedar a su disposición como profesionales de acuerdo al biotipo cutáneo que maneje nuestra clienta. Sea gel de vitamina B, gel de vitamina K, gel de colágeno y ácido hialurónico. El tiempo de exposición de la aparatología es de alrededor de 15 a 20 minutos por paciente. No es necesario más tiempo y esta aparatología logra trabajar tanto a nivel de cara, cuello y escote. Una vez terminado de utilizar la aparatología, limpiamos si es que se manchó en algún momento de gel o alguna otra sustancia y procedemos a apagarla. Desconectamos el equipo y lo guardamos en su caja. Desconectamos el equipo y lo guardamos en su caja.